A ver, muchas veces me habéis pedido que os haga el tag de ¿qué hay en mi bolso? Pero no lo he hecho porque es que soy una cutre, o sea, es que no llevo nada interesante, ni cookie Digo, ¿cómo voy a hacer ese tag si es que el vídeo sería, no sé, duraría 30 segundos? Para que os hagáis una idea, sería algo así Pues os voy a enseñar qué llevo en este bolso tan bonito, de Uttar Kwe, que me han regalado los reyes Mi cartera, sí, esta es mi cartera, mi cartera oficial, no tengo otra Un clínex usado, recibos de correos, un ticket aplastado Mi iPhone, mi llave de casa con un llavero chungo de publicidad Unos chicles que están un poco duros Y, como no, un hilo suelto Y tres horquillas Uy, otro ticket Así que he pensado, voy a hacer un vídeo de lo que no hay en mi bolso, pero debería haber Porque es que soy vlogger, debería llevar un bolso enorme lleno de cosas súper bonitas y prácticas He hecho mi versión fake de que no hay en mi bolso Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes al canal Hoy os quiero animar un poquito, enseñándoos todo lo que llevo dentro del bolso Es un tag que me habéis pedido un montón y la verdad es que me apetecía mucho hacer Y como veis, como buena vlogger que soy, siempre tengo que llevar un bolso gigante Cuanto más pese, mejor, porque además así voy entrenando mientras camino Y vamos a empezar a ver todos los secretos que esconde mi bolso Mi bolso Vamos a empezar, a ver, seguro que lo adivináis Que es lo que toda buena vlogger debe llevar en el bolso siempre ¿Eh? ¿Lo sabéis? Sí señoritos, un cuaderno Pero además un cuaderno, si es de tapadura y grande y pesado y voluminoso, muchísimo mejor Siempre que sea súper cookie, tiene que ser súper cookie porque si no, no nos vale para escribir A ver, que ya sé que me vais a decir, nada tío, existen aplicaciones de notas, agendas Para que puedas apuntar si tienes una emergencia de apuntar algo cuando estás en la calle Pero es que las vloggers somos muy románticas y nos gusta escribir en papel Lo siguiente, que ya sabréis que no puede faltar en el bolso de una buena vlogger Que es su cargador del iPhone Bueno, en el iPhone, claro, que está aquí Y una batería extra O sea, ¿cómo vamos a salir de casa sin una batería extra? Por favor Lo siguiente, que no puede faltar en mi bolso, es un kit, un neceser con un kit de emergencias Por si de repente se me seca la piel o a ver qué llevo, a ver qué llevo hoy aquí Por ejemplo, hoy llevo la crema de la cara, unos algodones, un shampoo seco Un jabón de manos, por si me pringo en la calle y no tengo un baño a mano Copil, algún cepillo de pelo La colonia, que sabéis que hay botecitos pequeños para llevar en el bolso Pero es que yo prefiero ya el bote entero porque es súper bonito y me encanta Mmm, cómo huele Lo que sea, un kit de uñas Imaginaos que voy por ahí y se me parta una uña o lo que sea Siempre tengo que llevar mis limas y mis tijeritas estas por si acaso Si no, uff, lo paso fatal Y bueno, pues un poco de acetona, más compil, ya sabes O sea, eso que dices, Dios, es que como salgas en esto de casa, me muero A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí Unos cascos, o sea, en realidad no los uso mucho porque me aplastan el pelo, sabes Como son estos de diadema, pero es que son muy chulos Entonces, pues me gusta llevarlos, porque me gusta verlos cuando estoy buscando algo Pues encontrarlos y decir, ay, qué bonitos son mis cascos rosas Es que son preciosos Es que, claro, con todo lo que hay, sabes Lo siguiente, que no puede faltar tampoco en ningún bolso blogger Unas pastillas por si te pasa cualquier cosa Todas las bloggers debemos de llevar siempre pastillas en el bolso Yo es que, como veis, soy un poquito yonki Pero, oye, puede venir muy bien, mira Estas por si me duele la cabeza Estas son para la regla Estas para la espalda Ah, esto es un calmante, esto es guay, eh Es un calmante Por si acaso, imaginaos, no sé, me da un ataque de ansiedad Llego a una tienda, pum, se ha acabado el bolso que quería Entonces esto viene muy bien para ese tipo de ocasiones Para no volverme muy loca porque me entra una ansiedad Que lo paso es un guisín Para la garganta, bueno, todo un poco de todo Además soy la típica amiga que tienes un... Sí, yo siempre tengo encima A ver, también tenemos por aquí Ah, esto sí que es muy, muy guay Es un llavero que tiene un montón de llaveros De todos mis viajes por el mundo Me trae un montón de recuerdos La verdad es que son tonterías Pero a mí me encantan Además es muy práctico porque A pesar de todo lo que llevo en el bolso siempre Pues con todos estos llaveros Pues lo encuentro cuanto antes Otra cosa, esto es más un capricho mío Que algo que tenga que llevar toda blogger, ¿no? Y es, oh, mirad La bolsita tan cuqui de Chanel, claro Es súper bonita Y dentro, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Pues unos cubiertos Esto es un poco manía mía Porque la verdad es que Suelo imaginarme, no sé Llegar a un restaurante Y que te pongan un cubierto Que no está del todo limpio O peor, que vas en un avión Y te ponen cubiertos de plástico O sea, me muero Suelo de pensarlo Entonces yo prefiero ser precavida Y llevar siempre Mis cubiertos En mi bolsita súper mona De Chanel Lo siguiente que siempre Debemos de llevar Si somos bloggers Es un kit básico De maquillaje Pues para darnos un retoquito Cuando estamos por ahí O lo que sea Yo, a ver qué llevo hoy Una paleta de sombras Un par de coloretes Las brochas así Que más utilizo Pues por si me tengo que Dar polvos O retocar las sombras O bueno, cualquier cosa Que me pueda surgir Y mis labiales favoritos Y ya No llevo nada más Aquí En el kit básico Con esto me llega Si he salido muy pronto de casa Y luego me tengo que Pues no sé Para una reunión Un evento Lo que sea Pues dar un último retoque ¿No? Y obviamente Para retocarnos Necesitamos un espejito Yo siempre llevo este Me gusta porque Tiene aumentos Por un lado Entonces así Si también me tengo que quitar Un pelito Pues me va genial Y tiene luz La podemos encender Y se puede recargar Que es muy importante Con la misma batería externa Que llevamos para el móvil Entonces es genial Para esos retoques De última hora Otra cosa que es vital Es llevar siempre un snack Por si nos entra hambre Pero que sea healthy Porque imaginaos Que nos entra hambre A media mañana Al final entras en un bar O tal Y acabas comiendo cualquier bollo O cualquier cosa Entonces yo siempre Me gusta llevar Pues una piña Por ejemplo Ahora en invierno Suelo llevar piña Que además Que nos gustan las vloggers Una piña Además si no me la como Siempre puedo hacerle Una foto guay Para subir a insta Y en verano Me gusta más Igual la sandía Que es como más jugosa Más fresquita Y tiene más agua Y por último Como no Mi portátil Que como veis Tiene una carcasa Súper bonita De mármol Que está muy de moda La verdad es que No lo suelo llevar Para trabajar Pero me viene muy bien Pues por ejemplo Para cargar el móvil Si he perdido el cargador Y si me ha agotado La batería extra O yo que sé Pues si pierdo el móvil Para apuntar algo Y no tener que usar la libreta Que se gasta No sé Pues para muchas cosas Nos puede servir el portátil Pues esto ha sido todo Así que nada mis chicos Espero que os haya gustado Que os de alguna idea De cosas que os pueden venir bien Para vuestro día a día Que quizás vosotros no No os soláis llevar en el bolso Si os ha gustado Me dais un like Y yo me pongo súper contenta Y no olvidéis suscribiros Porque si no Os perdéis los próximos vídeos Y eso no mola Tienes que estar atentos A todos los vídeos Así que Hasta el lunes que viene Tienes que estar atentos